Ya tenemos a Chuy. Está Chuy Hernández, en vivo. Ya, mi querido Chuy, ¿dónde estás? Buenas tardes, te saludamos con mucho gusto, Jesús. ¿Qué tal, Rafa? Zúñiga, Luis, un placer saludarlos. Estamos aquí afuera de la Fiscalía de Delitos Sexuales del Estado de Jalisco, al norte de la ciudad, por la calzada Independencia Norte, esquina con hospital, a unos 10, 7 minutos del Estadio Jalisco. Pues aquí estamos esperando a que Ricardo Antonio Lavolpe aparezca, está citado para dar su declaración, para contestar la denuncia que presentó Alma Belén Coronado, la podóloga de Chivas, hace una semana. Estamos aquí, Lavolpe, bueno, primero, estamos aquí desde las 8 de la mañana, Lavolpe no se ha presentado, dicen que entre 6 y 7 puede llegar, lo están esperando por la puerta alterna a esta Fiscalía de Delitos Sexuales del Estado de Jalisco. Otra cosa, la situación de Lavolpe, después de escuchar a la podóloga, pues se complica, porque se polariza más esta situación. Ante esto, como tú bien dices, no somos fiscales, no somos los jueces, pero sí quedan muchas situaciones en el tintero para saber la verdad. Otra cosa que platicaba con gente de la Fiscalía, Rafa, Miguel Luis, Zúñiga, es si la muchacha no puede presentar testigos de que Lavolpe estuvo desnudo en su consultorio, o que Lavolpe tampoco tenga testigos a su favor, no queda de otra más que el detector de mentiras, o que se arreglen debajo del arreglo. Me dicen también, gente de la Fiscalía, gente que está al cargo de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, el fiscal del hombre fuerte de la justicia en Jalisco, es que el hostigamiento sexual, el acoso sexual no es delito grave, y que Ricardo Antonio Lavolpe no pisaría en la cárcel. Si se le llega a encontrar culpable Lavolpe, pues estaría simple y sencillamente pagando una multa, pero sí que no estaría detenido Ricardo Antonio Lavolpe. Hay movimiento, Chuy, hay movimiento. ¿Qué está pasando ahí al lado? Bueno, hay movimientos aquí, vamos a acercarnos, ¿no? A ver, a ver, vamos. Vamos a seguirle. Nuestros compañeros de la prensa están aquí. Bueno, vamos a entrar aquí a la Fiscalía. Vamos a entrar. De hecho, están pidiéndonos que ingresemos. Parece que va a haber una rueda de prensa. ¿Se va a haber una conferencia de prensa? Bueno, no sabemos, pero nos dicen que Lavolpe ya se encuentra dentro de la Fiscalía. Rafa, amigos de… Muy bien. No, por eso. A ellos también. Lo mantenemos ahí. A ver, vamos a tratar de ver si pueden meterse en vivo. Estamos con imagen y todavía Jesús nos está escuchando y lo estamos oyendo. Pues usted lo acaba de ver completamente en vivo. Justo se genera ahí un movimiento. No sabemos realmente por qué, pero pasan reporteros. Ya se metió Chuy. De hecho, es que los compañeros de los medios se metieron aquí a la Fiscalía. Ya estoy adentro. No sé si la cámara también entró. No, no, la cámara sí. La cámara sí. ¿Qué es eso? Nos mantenemos via telefónica contigo en lo que se mueve la cámara, si quieren. ¿No? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a ver si ya está pasando ahí. Jesús, pues seguimos en contacto. Tenemos un ratito todavía más. Te mandamos un abrazo mientras. Bueno, ahí está el tema. Como ven… Ha dicho que… Muy bien. Le han informado que ya está Lavolpe ahí. Pues al parecer. Lo que no se ha informado, al parecer. Al parecer, de todas maneras, si Lavolpe va… Pues tiene que dar una declaración en privado. No va a dar una declaración. No va a ser… Sí, digo, la vez anterior… Ante los medios. Pues sale velgando de antes y él cita una conferencia, ¿no?